El tramo carretero San Antonio-Coautepec concluyeron los trabajos de rehabilitación que consistieron en 14 kilómetros, así como construcción de puentes y señalamientos. Los trabajos fueron gestionados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, por la autoridad de Coautepec que preside Bonerje Redondo Carmona, vía que se encontraba en mal estado, los cuales fueron colapsados por huracanes. Asimismo, se hizo la gestión para la instalación de la antena de telefonía celular en la comunidad de Jalapa, servicio que ya cuenta a la población, beneficiando a más de 10.000 habitantes en la zona. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.